No es la primera vez que lo dice, Iñigo Urcullo siempre, bueno, pues que hay un comunicado de ETA, incluso cuando están los presupuestos generales del Estado, bueno, pues siempre pone que encima de la mesa la negociación del acercamiento de los presos, de la política penitenciaria, pero la respuesta por parte del gobierno es siempre la misma, firmeza y desde luego ningún tipo de movimiento ni ningún tipo de gesto que pueda, bueno, pues avalar en cierta manera las palabras del presidente del PNV. Insisto, yo a día de hoy no me tengo por qué no fiarme de nuestro presidente de Mariano Rajoy porque siempre me ha demostrado estar con las víctimas del terrorismo y siempre me ha demostrado estar al lado de esas exigencias que siempre hemos puesto encima de la mesa las víctimas del terrorismo, entre otras, pues que no se modifique la política penitenciaria. Pues a mí me hubiera gustado que reconocieran a mi hermano como una víctima inocente, como una víctima del terrorismo, no como una víctima culpable, una víctima de ese llamado conflicto o de guerras entre bandos enfrentados, que hicieran un llamamiento, desde luego, a poner fin, ante otras cosas, a esos actos de Onguis etorris, de bienvenida a los terroristas.